¡Hola niños! Soy la Jime. Hoy día les tengo otra sorpresa. Una sorpresa grande de un sorprendente libro que se llama Monstruosa Sorpresa. Monstruosa Sorpresa de Edouard Monsier. Monstruosa Sorpresa. Así que vienes a asustarme, ¿eh, monstruo? Pues de eso nada, porque mira lo que pasa si te hago cosquillas en los cuernos. Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes pincharme. ¿Y si te hago cosquillas debajo de los brazos? Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes agarrarme. ¿Y si te hago cosquillas en los pies? Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes perseguirme. ¿Y si te hago cosquillas en los dientes? Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes comerme. ¿Y si te hago cosquillas en las tripas? Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes darme un barrigazo. ¿Y si te hago cosquillas en las orejas? Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes oírme. ¿Y si te hago cosquillas en la nariz? Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes olerme. ¿Y si te hago cosquillas alrededor de los ojos? Monstruosa Sorpresa. Ya no puedes verme. ¿Y si te hago cosquillas en la cabeza? ¡Adiós, adiós, monstruo! ¡Uf! Por fin puedo dormir tranquilamente en mi casita. Y como vuelvas a asomar por mi puerta, ¡Mucho cuidado conmigo, monstruo! O te daré otra monstruosa sorpresa. Y como dijo mi tío Pepín, este cuento llegó a su fin. Un saludo. ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Gracias por ver el video.